a los hospitales, están derivados. Otra cosa es, y además se hizo, con el criterio absolutamente clínico y no político de los responsables sanitarios, y en función de eso se derivaba. También se ha sabido que aquellas personas mayores que tuviesen otras patologías que hiciese difícil el poderlos atender en hospitales, como por ejemplo problemas psiquiátricos, y que esas personas no tuvieran un comportamiento normal en razón de su situación psiquiátrica, es decir, por ejemplo, una persona, por desgracia, con demencia, que puede tener un comportamiento violento, no lo puedes introducir en una UCI de un hospital donde es una sala común y hay más enfermos. Para eso se medicalizaron en la Comunidad de Madrid 230 residencias, que eso no sé por qué no se dice, es que también son datos oficiales, 230 residencias de la Comunidad de Madrid medicalizadas para poder atender a aquellos ancianos que en razón de otras patologías, además del coronavirus, no pudieran ser derivados a hospitales, puesto que esas patologías entorpecerían el trabajo de los sanitarios o el bienestar del resto de los pacientes. Eso es lo que ha pasado pura y simplemente en la Comunidad de Madrid y aquí lo estamos obviando. Y si tan malo era el protocolo del 20 de marzo, el jefe supremo de todo eso, o el que tenía poder para inhabilitar eso, era Pablo Iglesias y no lo hizo. Y por otra parte, insisto, el protocolo que vale, el protocolo final que se aplicó, fue el del 25 de marzo. Y por otra parte, aquí ponemos el foco mucho en unas cosas, pero nos olvidamos escandalosamente de otras y yo creo que esto es ya nauseabundo. Porque aquí la Comunidad de Madrid en 48 horas monta un hospital de 1.100 camas en 48 horas. En 72 horas hay ya 3.000 camas disponibles. Eso es lo que se hace en la Comunidad de Madrid. A 70 kilómetros de Madrid o 57 minutos por autopista, en Toledo, hay un hospital de 803 camas que estaba terminado, que no estaba inaugurado y que el señor García Pagé se negó a abrir. A lo mejor si ese hospital hubiera estado abierto, se podían haber derivado allí muchos pacientes y no habría hecho falta IFEMA. Pero claro, como el señor García Pagé es socialista, entonces aquí no pasa nada. Esa es la doble vara de medir asquerosa que se está teniendo en este asunto. Efectivamente, hay que abrir.